El auge del uso de internet entre niños, niñas y adolescentes ha generado un aumento alarmante de delitos cibernéticos relacionados con la explotación sexual en menores de edad y en contexto de trata de personas. Dado este antecedente, la Organización Internacional para las Migraciones, o IM, desarrolló un diagnóstico en los departamentos de Chocó, Nariño, Norte de Santander, Rizaralda y el Urabá Antioqueño, en el marco del proyecto ProDerechos, promoviendo los derechos de los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe. Esta acción permitió comprender las dinámicas, identificar riesgos y factores de vulnerabilidad de la población en las regiones focalizadas, destacando que las principales víctimas son niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años. Factores como la violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y las economías ilegales en regiones de alto flujo migratorio, así como las brechas generacionales en habilidades digitales entre los niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores, que dificultan el control sobre el uso de dispositivos y aplicaciones, profundizan el mapa de vulnerabilidad. Es por eso que presentamos la estrategia Modo Seguro, un ecosistema de información, herramientas pedagógicas y acciones de participación, comunicación y divulgación que fortalecen las capacidades individuales, familiares, comunitarias e institucionales para prevenir las dinámicas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales y contextos de trata de personas. Modo Seguro es una iniciativa de prevención que abraza la navegación segura, la interacción responsable, la participación activa, la innovación, el crecimiento y los sueños de nuestros jóvenes. Únete a esta iniciativa y ayúdanos a forjar un futuro en línea más seguro y brillante. Mi modo, tu modo, nuestro modo seguro. Un modo seguro de navegar, participar, de proteger, de soñar.